7.30 ha sonado la alarma, yo con ganas de estar en la cama Pero no se puede, llevo a los niños a las 9 El mismo café, la misma cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina Otro día de mierda, otro día en la oficina Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en el merced del pez Me tiene de recluta, el bujito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Buscas caras la mentalidad Solo te falta el salario 7.30 ha sonado la alarma Tienes todo pa' ser millonario Comunan las facturas, ser pobre es una basura Mamá siempre me decía que estudiar todo hace dura Estudié y nada pasó, maldita vida tan dura Trabajo más que un cabrón pero folló menos que un cura Qué ironía, qué locura Esto sí es una tortura Te matas de sola a sola y no tienes ni una escritura Dicen por ahí que no hay mal Que más de cien años dura Pero ahí sigue mi exegro que no pisa sepultura Tengo un café de mierda que no me paga bien Yo llego caminando y en el merced del pez Me tiene de recrutar Me tiene de recrutar El mojito de puta El mojito de puta Estás soñando con irte al barrio Tienes todo pa' ser millonario Buscas caras la mentalidad Solo te falta el salario Estás soñando con irte al barrio Estás tan chingido